El barrio Aranjuez en Cajamarca, quienes son víctimas de desalojo, llegaron hasta la Corte Superior de Justicia para exigir rapidez en el proceso judicial que tienen por la propiedad de un terreno. Tras el intento de desalojo de alrededor de 70 familias el día de ayer, hoy los vecinos del barrio Aranjuez llegan a la Corte Superior de Justicia de Cajamarca y exigen rapidez en el proceso con problemas de propiedad. Somos 70 familias involucradas y la verdad que estamos preocupados, pensamos que en cualquier momento pueden venir acá a tomar nuestras casas y la verdad que pedimos justicia, señores, justicia, que el público cajamarquino se levante. Nadie va a salir de su casa, acá va a correr sangre, señores, somos nosotros herederos. Mi padre que falleció hace algunos años, heredero de los torres, entonces acá nadie se ha metido, señores, a terrenos, nosotros somos herederos, acá hay terceros, hay muchísimas familias involucradas. Ahora los vecinos indican mostrando escrituras y documentación de registros públicos de sus predios de muchos años atrás y manifiestan que la familia que los quiere desalojar, quienes serían los presuntos propietarios, en realidad serían traficantes de terrenos. Desde el 2005 empezó el juicio con la familia Vázquez, que nunca, nunca nadie lo ha visto, señores. Si usted entrevista a cada uno de los vecinos alrededor, que no están involucrados, nadie los conoce. Nadie conoce a los señores Vázquez. Son traficantes de terrenos acostumbrados a hacer lo mismo, a dejar sin vivienda a vecinos inocentes. A todo esto la doctora Erla Salazar Jara, representante legal de la familia Vázquez Quirós, presuntos propietarios, declara que estas 70 familias los habrían estafado, debido a que este problema ya lleva desde el año 2005 y hasta la fecha no tiene solución. No pueden ser nuevos propietarios, hay un tercero, la parte demandada les ha vendido ese terreno. Incluso, en ese punto quería mencionar, ayer justo una señora, ante ustedes, no sé si fueron ustedes, decía que había comprado el terreno a 35 mil soles, etc. Ese terreno no vale esa cantidad. Entonces, eso nos hace pensar... Vale menos. Vale más. Mucho más. Vale mucho más. Entonces, es por eso que nos hace pensar, ¿por qué una persona quiere vender de una manera muy rápida y a un precio sobre lo que debería ser? ¿Por qué? ¿Por qué alguien haría eso? Entonces, creo que cada uno podría sacar sus pruebas confusiones. Sierra Negue exhortó a familiares desfallecidos a...